El silencio está cantando una canción De amor y paz El silencio está rezando una oración con los demás Mucha gente vive sin amor, vive en soledad Mas aquí en la casa del Señor Soledad no existe, no Soledad no existe, no Yo soy el primero y el último Yo soy el que vive Estaba muerto y he aquí que vivo por los siglos Aleluya Bienvenidos a participar en la celebración de la Eucaristía Presentamos las intenciones Hacemos memoria de nuestros queridos difuntos Pedimos por el eterno descanso de Alba María Salamanca Al cumplir nueve días de fallecida Y por el alma de Berta Cisa Al cumplir cuatro años de fallecida Ofrecen Paula Cisa e Isabel Cisa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Puestos en la presencia del Señor Con humildad reconozcamos Nuestras faltas, nuestros pecados Pidamos al Señor que nos conceda la gracia del perdón Para disponernos dignamente a participar en esta celebración Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos A ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Que es rico en bondad Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, 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 ten piedad Oremos Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso Que venga a nosotros el Espíritu Santo Que se digne habitar en nuestros corazones Y nos perfeccione como templos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, desde Mileto Mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso Cuando se presentaron les dijo Vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí Desde el día que por primera vez puse pie en Asia He servido al Señor con toda humildad En las penas y pruebas que me han procurado Las maquinaciones de los judíos Sabéis que no he ahorrado medio alguno Que os he predicado y enseñado en público y en privado Insistiendo a judíos y griegos A que se conviertan a Dios Y crean en nuestro Señor Jesús Y ahora me dirijo a Jerusalén Forzado por el Espíritu No sé lo que me espera allí No sé que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad Me asegura que me aguardan cárceles y luchas Pero a mí no me importa la vida Lo que me importa es completar mi carrera Y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús Ser testigo del Evangelio que es la gracia de Dios He pasado por aquí predicando el reino Y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver Por eso declaro hoy Que no soy responsable de la suerte de nadie Nunca me he reservado nada O sea, he anunciado enteramente el plan de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Reyes de la tierra, cantad a Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Derramaste en tu heredado Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios Preparó para los hombres Reyes de la tierra, cantad a Dios Bendito el Señor cada día Dios lleva nuestras cargas Es nuestra salvación Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte Reyes de la tierra, cantad a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo Dijo Jesús Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que tu Hijo te glorifique Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne De la vida eterna a los que le confiaste Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, único Dios verdadero Y a tu Enviado Jesucristo Yo te he glorificado sobre la tierra He coronado la obra que me encomendaste Y ahora Padre, gloríficame cerca de ti Con la gloria que yo tenía cerca de ti Antes que el mundo existiese He manifestado tu nombre a los hombres que me diste De en medio del mundo Tuyos eran Y tú me los diste Y ellos han guardado tu palabra Ahora Han conocido que todo lo que me diste procede de ti Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste Ellos las han recibido Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti Y han creído que tú me has enviado Te ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por estos que tú me diste Y son tuyos Sí Todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Y en ellos he sido glorificado Ya no voy a estar en el mundo Pero ellos están en el mundo Mientras yo voy a ti Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Como Pablo Y los demás apóstoles Y los discípulos del Señor También nosotros somos enviados Para ser testigos La experiencia que vivió Pablo La experiencia de conversión Y el llamado Y el envío Es la experiencia que vivimos cada uno como creyentes Dios nos perdona en su Hijo Jesucristo Porque nos ama Y cuenta con nosotros Para hacernos instrumentos de su palabra Instrumentos de su gracia Y debemos tener claro como el apóstol Que nuestra meta No es Tanto Alcanzar Honores En este mundo Títulos Triunfos Gloria Personal Sino Perseverar Hasta Llegar A ser Como fue el apóstol Testigos Del evangelio Que es la gracia de Dios Para la humanidad Para la salvación Y el testimonio que nos da el apóstol Se convierte en una invitación Y en un reto Para cada uno de nosotros Como creyentes Vamos avanzando Porque tenemos una meta muy clara Participamos del plan salvador de Dios Predicamos un reino de amor De libertad De justicia Y de paz Pero ese reino que predicamos Es el que tenemos que construir Diariamente Es también la tarea que el Señor Nos ha confiado Por eso San Juan En este capítulo 17 De su evangelio Que conocemos como La oración sacerdotal de Jesús Nos coloca hoy Este pasaje Y la liturgia de la iglesia Nos lo ofrece En el marco de la preparación Que vamos haciendo Para celebrar La fiesta del Espíritu Santo Para celebrar Pentecostés Que es El cumplimiento De la promesa Que Jesús Nos hace Les enviaré Un defensor Les enviaré El Espíritu Que tiene Toda la gracia Necesaria Para que ustedes Sean mis testigos Hasta los últimos Confines Del orbe Y las palabras De Jesús Están dirigidas Al Padre Ha llegado La hora De que sea Glorificado El Hijo El Enviado El Mesías El Salvador El que entregó La vida Muriendo por la Por la salvación De la humanidad El que enseñó El camino Que nos conduce A la verdadera vida A la felicidad A la plenitud De la gracia En Dios Glorifica Tu nombre Glorifica También A los que Me confiaste Porque yo Les he comunicado Tu palabra Y ellos La han aceptado Y se han acercado A la verdad Les he manifestado Tu nombre Porque tú Me los confiaste Ahora Pido por ellos Por los que tú Me diste Que son tuyos Porque ya no voy A estar en el mundo Pero ellos Quedan en el mundo Y quedan Con una responsabilidad Con una tarea Esta primera parte Del capítulo 17 Del Evangelio De San Juan Nos tiene que animar Tiene que fortalecer Nuestra esperanza Tiene que ayudarnos A vencer Los miedos Los temores Que permanentemente Nos acechan Ante las circunstancias A las que Nos exponemos Por nuestra condición Humana Por las limitaciones Y la precariedad De nuestra vida Confiamos plenamente En el Señor Como Pablo Como los demás Apóstoles Que vivieron Esa experiencia De la gracia De Dios Actuando en ellos Y comunicándose A los demás Comunicándose A los demás A la humanidad A la humanidad Que ojalá Esa sea también Nuestra tarea Nuestro compromiso Para que junto Para que junto Con los frutos Que el Espíritu Nos ofrece Y que los vivimos Diaria Permanentemente Podamos decirle Señor Aquí estamos Nos concedes Tu gracia Nos das Tu Espíritu Y seguiremos Aquí Cuenta con nosotros Envíanos También Así como enviaste A los profetas Como enviaste A tus discípulos Como enviaste A los apóstoles Después de confirmarlos En la fe Con la gracia Del Espíritu Santo Que esa gracia Trascienda En nuestra vida Para que no Que nos quedemos Contemplando Solamente La Incapacidad La impotencia Que sentimos Sino que Veamos Mucho más allá Y hagamos De las pruebas Oportunidades Para seguir luchando Para salir adelante Que así sea Que así sea Adora 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 A adorarte, quiero adorar, adorarte, quiero adorar, adorarte, quiero adorar. Adorar, adonarte, lloros de la tierra y del trabajo de los hombres, nuestros hermanos, los recibimos de tu generosidad, ahora te los presentamos, ellos serán para nosotros, tan de vida, de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Acepta con edad este sacrificio que te ofrecemos hoy. Sigamos orando para que al presentar en el altar los gozos y esperanzas, trabajos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que reciba la oblación de esta ofrenda, para que cuanto celebramos con amor, nos conduzca a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y las hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus del cielo. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a todos los seres humanos y que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para santificar estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciéndoles, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos tu amor, la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo y presbíteros diáconos religiosos laicos que trabajan por el bien de tu pueblo. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para fortalecer a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad, libertad, paz y justicia, para que todos se animen con una esperanza nueva. Acuérdate de nuestros hermanos que han partido a la eternidad y de manera especial de Alba María Salamanca en su novenario y de Berta Sisa en su cuarto aniversario y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles, los mártires. Y en comunión con todos los santos, la bienaventurada Virgen María, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo don y toda gracia. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en que Dios siempre escucha la oración de su Hijo Jesucristo por nosotros y escucha nuestra oración por nuestras necesidades y la de nuestros hermanos. Por eso, confiadamente, nos dirigimos a Él con las palabras que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado nos expresamos un signo, saludo de paz. Cuerpo y sangre de Cristo Jesús que limpia el pecado de la multitud perdona a tu pueblo infúndele amor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Bienaventurados los que han sido invitados a participar en este banquete de amor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Gusten y vean qué bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Con lo que soy Vengo ante ti Mi vida está en tus manos Tómala Tú sabes bien Señor que soy Obstáculo en tu obra Sin méritos ni fuerzas Pero tú Me has querido asociar Por amor a tu labor Y tenerme siempre junto a ti Siempre juntos tú y yo Señor Yo quiero ser tu servidor Yo quiero ser tu servidor Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor Yo quiero ser tu servidor Vivir tan solo de tu amor Sentir la sed de almas Que me infunde tu calor Tu servidor Los invito para que hagan conmigo la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte una vez más Ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya hubieras venido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que vuelva jamás a apartarme de ti Amén Oremos Después de recibir este don sagrado Te suplicamos humildemente Que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar Como memorial suyo Acreciente en nosotros el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Renovemos la consagración al Señor de los milagros Señor de los milagros Porque te amo He venido a visitarte para alabarte Bendecirte y darte gracias Por tantos favores como nos has concedido Señor de los milagros Porque te amo Me arrepiento de todos los pecados que he cometido Con los cuales te he crucificado en mi corazón Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros Porque te amo Quiero verte presente en cada uno de mis hermanos Señor de los milagros Señor de los milagros Porque te amo He venido a suplicarte como el leproso del Evangelio Señor si quieres puedes curarme Perdóname mis pecados Y sáname de las enfermedades que me hacen sufrir Señor de los milagros Porque te amo Me consagro a tu servicio con mi familia Seres queridos Trabajos Problemas Y alegrías Señor de los milagros Porque te amo Quiero vivir siempre contigo en la vida Para vivir contigo en el cielo Oh María Madre del perpetuo socorro Presenta esta consagración A tu divino Hijo Amén Por nuestras hermanas Salva María Y Berta Y por todos los fieles difuntos Familiares Amigos Conocidos Bienhechores Concédele Señor El descanso eterno Descanse en paz Que el Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los proteja Y los acompañe siempre Amén Podemos Permanecer En la paz del Señor Demos gracias a Dios Buen día para todos Gracias Padre Pabre Ave 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 Mare Ave Ave Amén Ave Ave Gracias por ver el video.